Más a producciones Estudio de grabación Mezcla Edición Premaster Musicalización La grabación y mezcla del producto se realiza en duendo Formatos digitales, con un mínimo de resolución de 16 bits, 44.100 kHz Hasta 24 bits, 96 kHz A través de una plaqueta de audio Se dispone de una cantidad ilimitada de pistas para proyectos muy complejos, con una capacidad de grabación, simultánea de 16 pistas Paquetes armados 1. CD, demo Incluye, 10 horas disponibles para grabación, en multipista hasta 16 canales Edición, más mezcla, más premaster, del CD, hasta 3 canciones 2. CD, demo pro Incluye, 25 horas disponibles para grabación, en multipista hasta 16 canales Edición, más mezcla, más premaster, del CD, hasta 10 canciones 3. CD, superproducción Incluye, 50 horas disponibles para grabación, en multipista hasta 16 canales Edición, más mezcla, más premaster, del CD, hasta 10 canciones 4. CD, megaproducción Incluye, 80 horas disponibles para grabación, en multipista hasta 16 canales Edición, más mezcla, más premaster, del CD, hasta 10 canciones Los paquetes descritos anteriormente, incluyen, el servicio de técnico en grabación, mezcla, y premaster, de Alfredo Sánchez Después de la pase de grabación, será entregada, una mezcla previa, para corregir errores Luego una mezcla referencial Y por último la mezcla final, con los retojes personales, del productor artístico Escríbanos a nuestro correo, o llámenos Le daremos toda la información que necesita También contamos con servicio de maquilado de CDs Pregunte por nuestros paquetes ASA Producciones Estudio de grabación